Este año el Día Mundial del Arte se conmemora en honor al natalicio del genio del renacimiento, el artista multidisciplinar Leonardo da Vinci, entendiendo esta importante celebración para el mundo de la cultura y las artes como una promoción, un reconocimiento y difusión de las mismas. El Ayuntamiento de Alqueciras se suma como cada año a esta efeméride internacional, con el desarrollo de una serie de actos programados a partir de las once y media en la avenida Villanueva y el edificio Guillermo Pérez Villalta, con la participación de artistas plásticos, músicos, instituciones, asociaciones colectivos, escritores y poetas, que aportarán sus diferentes propuestas artísticas en torno a la danza, el teatro, la música, la fotografía, el flamenco, la literatura y las artes plásticas, además de la instalación de un mercado de arte por parte de la asociación Recrearte, una exposición pictórica, literaria y fotográfica y la puesta en escena de un espectáculo de música y teatro, en los espacios habilitados para ello en la avenida Villanueva y el edificio Guillermo Pérez Villalta, por parte del profesorado y los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Verdú y la Escuela de Música La Piñera de Barrio Vivo, plasmando el lema de esta celebración en Algeciras, que es la botánica, bajo el título Da Vinci, la naturaleza del arte.